Para este artista de 27 años, lo que inició como un proyecto piloto, se convirtió poco tiempo después en la principal actividad de vida que le permitió su desarrollo profesional. Para lograr un acabado fino en cada tatuaje que plasma con delicadeza y cuidado, este joven artista debe mantenerse actualizado con modernos equipos. Tengo la última tecnología del tatuaje, las últimas máquinas, las últimas plantas, todo, todo, todo. Siempre me mantengo al día en cuanto es la tecnología del tatuaje. Pienso que como artista profesional tienes que destacarte también en los equipos que ocupas y todo lo que le viendas a tus clientes. Tienes que brindar seguridad, tienes que dar confianza a tus clientes y tienes que demostrarte que sos capaz. Todos los tatuajes son significativos, asegura Corea, porque se fusiona tanto la idea original del cliente como las recomendaciones del artista, pero sus preferidos son los de temática amplia. Bueno, ahorita estamos realizando lo que es una temática egipcia, la verdad que me pone muy contento realizar proyectos así. Es un proyecto grandísimo, un proyecto que me ha tomado prácticamente 18 horas de trabajo, pero son las obras que honestamente disfruto mucho realizar. Los invito a todos los clientes, a todas las personas que están viendo esta entrevista que decían hacerse tatuajes grandes. Kenneth Corea tiene un proyecto que espera materializar a finales de este año. Por lo pronto, continúa atendiendo a los amantes del arte del tatuaje en su local ubicado en el reparto San Juan. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó ETV Noticias, Román Rodríguez.